Gente, aquí nos encontramos en el centro médico doctor Guzmán, en donde se investiga el caso, en donde fallece la profesora María María Abrida, María Martínez, frente al banco para reservas, el cual dicen... Bienvenidos sean todos a este avance informativo y encontrarás los resúmenes de las noticias que están aconteciendo en el ámbito regional, nacional e internacional. No olvides darle like, comentar y compartir. Suscríbete para que recibas los resúmenes de las noticias en desarrollo. Una profesora murió a causa de una herida de bala disparada por un agente de la Policía Nacional, mientras intentaban apresar a una persona. Esto sucedió en el municipio Tenares, en la provincia Hermanas Mirabal. La víctima fue identificada por las autoridades como María Martínez, de aproximadamente 54 años de edad. La educadora fue declarada muerta en un centro de salud privado de Tenares. La profesora fue alcanzada por el proyectil que le provocó la muerte mientras estaba retirando dinero en un cajero automático. El informe preliminar de la Policía Nacional establece que a la gente se le disparó el arma de manera accidental. Sobre el hombre al que andaban buscando detener para ejecutar una orden judicial, se indicó que logró escapar en medio del incidente. Esto es una noticia en desarrollo. La víctima fue traspladada rápidamente a un centro de salud donde ha pasado la policía a pesar de los esfuerzos médicos, la profesora falleció poco después de su ingreso dejando consternada la comunidad de Tenares. En el centro de salud, el profesor Nelson de la Cruz, visiblemente conmovido, recordó a María como una compañera excepcional y como fundadora del ICEI en Arte Julián Javier. Su pérdida se suma a la reciente partida de otras tres profesoras en el municipio la semana pasada, Soledad Tejada, Lidia Almarante y Navidad Pérez. La comunidad se encuentra profundamente afectada por la pelea de esta figura tan querida y respetada, cuyo legato en la educación y el arte deja una huella imborrable. La policía se desmontó frente al banco de Tenares en el municipio de Tenares y disparó hacia esa persona y el tiro se le pegó a la profesora, el hombre María Martínez, que oficialmente informamos que estaba muerta. Esa es la versión oficial que hemos investigado y lo que realmente pasó. No fue una trajo al banco de Tenares de Tenares. Fue un tiro que no se sabe si se sacó oficialmente a la persona que andaba buscando y se le pegó a la profesora. Lamentamos muchísimo esto. Le estamos mostrando la pieza que se está viviendo. Ella llegó viva aquí al centro. Llegó viva? Sí, yo la trajo. Entrando a la puerta como que quiso hacer. Dijo el doctor falleció de una. Entrando ya a la clínica falleció. Una trajita en el que hay una de vuestros muchachos con donacorceros de la trajita en el que hay una de vuestros muchachos con donacorceros. Con el primo, con el concho. Ok. En el concho ahí. El concho es amigo de ella también. Ella era profesora mía. Yo fui al salud. Y éramos buenos amigos. ¿Y tú estabas ahí en el momento? Llegando. Llegando. ¿Y la información que estamos compartiendo? Le conocemos cómo ocurrió, le conocemos cómo ocurrió, cómo inició. Y se está investigando lo sucedido. Y es un carro muy delicado y pasa su arma. Lo que somos es innecesario. Y debemos... Se está buscando una persona y la persona no le existe. La persona ya lo tiene ya a mano. No puede tirar y tirar a lo loco. Porque por eso es que el ser humano, el que no tiene problema es el que paga. Porque es el inocente que paga. El problema no paga, sino el inocente que paga. Porque está en tiro innecesario. Me dicen que es porque el policía disparó ahí, no importando la cantidad de gente. Es porque el tipo lo lleva al hospital porque el tipo ya está preso. Si el tipo ya está preso automáticamente, ¿qué le está buscando? Y ya está en mano. Ya, no hay que tirar. ¿Quién soy yo? Tú sabes que somos innecesarios. ¿Qué hacía el muchacho si estaba detenido ahí en el lado? Pero que si ellos van por una persona en el banco y ellos tienen la persona que ellos están buscando, no hay necesidad de ir al tiro quizás para demostrar que son más bravos que el mundo. Porque ya lo tienen ya lo tienen a mano. Pienso yo hacer mi pensar como ser humano. Que son cosas que el tipo que se tiene que tomar en cuenta del asunto, porque son muertes que uno las siente, porque son personas que están preparadas para educar, pero no para que le quiten la vida tan fácil. No sé, a uno le duele, porque son personas que a uno le educaron, y a uno ven que mueren tan fácil. A uno le duele en el corazón. Hay uno que matan a una persona como un animal que no se lo merece. Tú sabes, uno se siente adolorido, impotente de no poder hacer nada, porque como quien dice, uno simplemente fue alumno de ella. Pero ella no mereció morir como morir, como ella murió. ¿Usted fue alumno de ella? Sí, ella no mereció morir así. Y eso duele. ¿Por el incidente de un policía? Duele, por falta de inteligencia. Porque no tú es que quiera poder ser policía. La persona yo pienso que debe estar preparada para ser policía. Para tomar una deuda de fuego tiene que estar preparado, pienso yo. Pero no fue que yo diga, ay, yo quiero ser policía, tomo una pistola, tú lo haces. No, así no. Tiene que ser un centro. No por relaciones, sino porque tú no merezcas que debe ser policía. Pienso yo. Muchas gracias. No sé si no hablo de más. Así es, con toda tu razón. Pero, discúlseme, yo sé que nos sentimos doloridos porque pedimos a un ser humano que todo el mundo lo apreciamos. Todo el que está aquí, está aquí porque lo quiero. Y ya lo pedimos, vamos a hacer. Para decirnos que ya pedimos a alguien, que no lo vamos a hacer. En el banco hay cámara. En el banco hay cámara. ¿En el banco hay necesitarlo, claro, que ofrecan esos videos? En el banco... Eso tiene que dar de carta al asunto, eso no se puede quedar en foto. En el banco están los videos. Porque como hoy murió ellos, mañana podrán morir otra persona, entonces no pueden aceptar. Que cada vez que quieren matar a una persona inocente, que muera. Porque entonces no vamos a quedar sin nada. Así es. ¿Cómo me decías, Chico? En el banco hay cámara. Esperemos que el video sea el parecido, sea... No, tiene que hacerlo público. Sea público. Para ver lo que sucedió, a ver lo que sucedió realmente y cómo sucedió. Ya que hemos perdido una persona querida a nuestro pueblo. Una persona educadora. Una persona querida por todos y todas. Una persona que venía... Toda una vida, una persona humilde, dando docencia al centro, el centro nocturno. Nuestra querida amiga, María Martínez, Javier, Brígida. Le decíamos Brígida. Amiga nuestra, querida. Muy lamentable, muy triste. Adiós. Que la coja en sus brazos y le dé descanso eterno. Esperamos que este caso sea esclarecido. Así está. El hueso, coño. Hay que salir, ¿sabió? Muy triste, muy lamentable. Mi gente, aún se encuentra aquí en emergencia, en centro médico doctor Guzmán. Ya llegaron los familiares. Llegaron los familiares. Y están aquí. Muy lamentable, mi gente, lo sucedido. Guau. Nosotros salimos de casa, pero no sabemos si regresamos o no. Adiós. Que la coja en sus brazos y le dé descanso eterno. Nuestra más sincera condolencia. Para toda la familia. Nuestra más sincera condolencia. Para toda la familia. Bueno, esperemos que este caso sea esclarecido y en el banco a cámara. El banco a cámara. Supongo que buscarán la cámara para ver cómo ocurrió lo sucedido. Esperemos que el banco puede ser esclarecido y muy lamentable en este caso. Rimo, ¿Qué va a quedar aquí? Rimo, ¿qué va a quedar ahí? Iremos informando, mi gente, en breve, muy lamentable, nuestra querida amiga, nuestra maestra. María Martínez Javier, se llama Brígida. Muy lamentable y muy triste, esta mujer llena de vida. Y terminar, perdiendo la vida así. Dios mío. Seguiremos informando en breve, mi gente. Seguiremos informando en breve.